hola cómo están el día de hoy continuando con nuestros dibujos de palabras que empiezan por la G vamos a dibujar una granada entonces empezamos haciendo una linea de esta forma aquí vamos a hacer un óvalo de esta forma y aquí vamos a hacer otra curva por aquí abajo aquí vamos a dibujar como la parte de donde se jala el gatillo de la granada entonces hacemos una curva grandecita que llega más o menos hasta acá entonces este vendría siendo como el circulito donde uno jala para activar la granada entonces hacemos el circulito por acá de esta forma cerramos aquí hacemos una linea por el borde y bajamos esta linea para llegar hasta acá entonces digamos que ya tenemos la parte del gatillo ahora vamos a hacer la forma de la granada por aquí alcanza a salir por aquí también pedacito como el de la forma redondeada vamos a unir con un óvalo por acá y ahora vamos a hacer otra partecita de la granada simplemente hacemos una linea por acá y vamos abriendo así y volvemos a juntar esas líneas acá ahora vamos a seguir haciendo la misma figurita que veníamos haciendo simplemente subimos un poquito subimos un poquito alargamos por acá alargamos por acá y volvemos a juntar entonces esto así como por partes porque la granada no es totalmente digamos lisa sino que tiene como unas unas estrías tal vez y por aquí esta ya podemos ir como cerrando un poco algo así y volvemos a juntar otra linea y seguimos cerrando nuestra granada así y por acá volvemos a juntar con otra linea hasta acá vamos a hacer otra más para hacer un poquito más larga por aquí por aquí y cerramos así así y volvemos a juntar por aquí entonces abajito vamos a hacer continuando esta linecita por acá por acá también por acá hacemos una linecita curva de esta forma entonces para terminar el dibujo falta para hacer unos detalles que dan por dentro entonces para eso podemos usar un marcador más delgado aquí vamos a juntar por aquí vamos a juntar por aquí y por dentro vamos a hacer una linea curva así como para darle más volumen a nuestra granada entonces hacemos otra linecita por acá otra por acá otra por aquí y así en cada una de las líneas que hicimos así por acá también perfecto entonces podemos hacer también unas linecitas que vayan dividiendo la granada por acá esto como para darle más aún más efecto a la granada que se vea un poco mejor y listo de esta forma muy rápida muy sencillo hemos hecho el dibujo de otra palabra que empieza por la letra g en este caso hemos dibujado una granada y y